Un niño me mandó un mensaje y me dijo, Cristian, ¿cuánto es 25 entre 5? Y yo le respondo, que es 5. Y él me dice, no, 25 entre 5. Decimos entonces, a 1, 1 por 5, 5, al 5, 0, bajo el 2, 20 entre 5, a 4, 4 por 5, 20, al 20, 0. Y yo digo, a la miércoles, ¿pero qué es esto? Y él me dice, multiplicando 14 por 5 me tiene que dar 25, ¿verdad? Entonces multiplica, 14 por 5, 5 por 4, 20. 5 por 1, 5. Y 20 más 5, 25. ¡A la miércoles! Aquí también me dice, si sumamos 5 veces 14, tiene que dar 25. 4 más 4, 8. 8 más 4, 12. 12 más 4, 16. 16 más 4, 20. 21, 22, 23, 24, 25. ¡A la miércoles! ¡Qué cochinada es esto! Que no tiene una respuesta con fundamentos, ¿no?